En la radio tomamos contacto ahora con la estación de policía comunal, está en línea el comisario Almirón. Comisario, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Comisario, ¿cuáles han sido las actuaciones del personal en las últimas horas? Bueno, tenemos el día de ayer, cerca de las 14.20, se produjo una colisión en la calle Guido Espano y Alberdi, entre una Volkswagen Zaveiro, conducida por la señora, por el señor Pignarilli Facundo, que se llevaba por la calle Guido Espano, en sentido de Domínguez hacia Alberdi, no, con una motocicleta marca Veta de 110 centímetros cúbicos, la cual era conducida por la señora Hidalgo Natalia. Esta última circulaba por la calle Alberdi, en dirección de Andrade, a seguir de Espano. A raíz de esta colisión, bueno, la motocicleta sufrió fractura de la muñeca derecha, como si también fractura en la cuarta y... en la quinta y novena costilla del lado izquierdo, ¿no? Por lo cual, bueno, se elaboraron actuaciones por el delito de Sione Grave Culposa, con la intervención de la Fiscalía a cargo del doctor Teodoro Ruiz. También tenemos el día de ayer, en base a la denuncia realizada por el señor Divino Oscar, quien habían ingresado a un taller de chapa y pintura, bueno, a raíz de unas averiguaciones practicadas, se lograron obtener dos allanamientos, uno para la calle Trejo al 1200 y otro para la calle Padre Quigal, a la altura Casa Astral 220, ¿no? Donde supuestamente, bueno, en el último del siglo residiría el presunto autor del presente hecho, ¿no? Bueno, el primero de los allanamientos arrojó un resultado negativo, mientras que el segundo, bueno, arrojó un resultado positivo, lográndose incautar varias de las herramientas que se habían sustraído, como ellos, como hacer una moladora, bueno, una agujeradora, un traslador neumático y demás. Y a raíz de las averiguaciones, bueno, practicadas en el lugar, se logró también establecer que parte de las herramientas habían sido adquiridas por un vecino del lugar, con el señor Ramón Pérez, bueno, el que se constituyó personal policial en el domicilio y efectivamente refirió, bueno, que lo había adquirido de buena fe al presunto autor del presente hecho, ¿no? Y en razón a esto, bueno, al no estar el imputado en el lugar de allanamiento, bueno, no se logró la prevención del mismo, pero bueno, está ya, en esto va a disponer la fiscalía si decreta la detención o no, ¿no? Y también tenemos, por último, la denuncia del señor Vizcay Leandro, quien resulta ser el propietario de la papelera y cotillón Leo, ubicado en la calle Irigoyen, al 550, bueno, quien el día de ayer, cuando toquenor, habían dañado lo que sería la habilidad local, ¿no? Esto es lo que tenemos en el día de ayer, Andrea. Bien. Comisario, como siempre, le agradecemos muchísimo por la información. No, de nada, Andrea. Buen día. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí pasaba la palabra del comisario Luis Almirón de la Estación de Policía Comunal, brindándonos información de los hechos ocurridos en las últimas horas. Bueno...